Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos la review del Pipita Iwain de 87, carta SBC Pero bueno, este, fíjense que esta review, yo la verdad pensé, bueno, no pensé en traerla, porque quería guardar medias Porque se vienen SBCs muy tochos en los toti, pues no quiero que me falten para las reviews más tochas Pero, como algunos suscriptores me la pidieron por Instagram, dije bueno, la voy a traer Pensé que si alguno que otro iba a tener la duda si hacerlo, creo que es un buen jugador calidad-precio Que da buenos links y más tomando en cuenta que últimamente están saliendo muchos jugadores para utilizarse de la MLS Entonces dije bueno, pues voy a traerlo, pero bueno, antes igualmente de comenzar He estado trabajando mucho este fin de semana, porque mañana voy a intentar traer lo más rápido posible la review de este ¿Cómo te digo? Bueno, mañana no, cuál review? Este, la predicción del de equipo de la semana, número 16 Si no me equivoco ya va a ser, y además quiero traer igualmente hoy un video de más sobres Que si pensaban que era un desgraciado con los sobres que les enseñé en el anterior pack opening Van a ver ese pack opening que van a decir, nada, es increíble lo de Fra, de verdad Que es algo tremendo, algo que, no, está muy difícil que le pase a otra persona, de verdad Para la gente que me siga en Twitter, imagino que ya vio el spoiler Pero para la gente que no, que me puede seguir tanto en Twitter como en Instagram Que ahí de repente informo sobre cosas del canal Pues bueno, ahí puede llegar a ver el spoiler Pero se pueden esperar también al video, que va a estar muy tocho Cuatro partidos, tres goles, una asistencia con el Pipita Higuaín Este jugador pide media 84 Y un jugador de Argentina, Química 65 No pide tantísimo, ni siquiera un IF Entonces costaría unas 70 mil monedas, más o menos A no ser que tengas intransferibles, que lo más probable es que sí A estas alturas Un 86 de altura de este Pipita Higuaín es un jugador alto La verdad es un jugador alto Elevado a medio en índices de trabajo, lo cual me gusta Derecho, cuatro skills, cuatro pierna mala Si no me equivoco, esto se lo debieron de subir de perdido las skills Según yo el Pipita no tenía las skills De hecho lo voy a ver de una vez Pero bueno, esto está bastante bien Y sí, le subieron de tres skills a cuatro Esto está bastante, bastante bien La complexión física es algo que te puede llegar a A ir como a molestar un poco, vaya, en el campo El problema es que no tiene stock Y yo pensé que iba a tener complexión física stock Y es como rechoncho o gordito Tipo, por ejemplo, uno que se me viene a la mente rápido Es Puskas, que la vida era un poquito gordo Y se lo pusieron así el tipo de cuerpo A él le va bien porque es un jugador bastante bajito Con fuerza y por lo mismo es muy difícil quitarle la pelota Yo iba a decir paleta increíble Pero este Pipita, la verdad con la altura Me hubiera gustado que tuviera complexión física promedio Lo que sea, pero bueno, es porque están intentando Digamos, hacerlo como en la vida real Igualmente, su complexión física no es stocky Es única, así se llama, única en Fudbin No sé qué significa eso Pero sí se ve un poco un gordito en el campo O sea, ancho, vaya Y eso sí les puede afectar en ciertas jugadas Y yo te voy a explicar también a qué tipo de jugadores Porque no a todos nos afecta esto 89 de ritmo, tiene 85 de aceleración Y 92 de velocidad de sprint Me gustaría un poquito más de aceleración O por lo menos un equilibrio entre las dos Igualmente no está nada mal Porque en carrera el jugador es bastante bueno Más en desmarques largos Y la aceleración, digamos que no está mal Para mí no está mal Y para también el perfil de jugador Que es más killer Y con un estilo química de motor Que yo creo que es el mejor Se le puede subir esto Ya que se le sube más 5 en ritmo Una también carencia que tiene Que es la distribución O sea, los pases se le va a subir Y además un poquito la agilidad y el balance Que puede llegar a ser un problema Ahorita les voy a decir para qué tipo de jugadores Tiros de 88 Tiene posición de ataque de 93 Y después definición de 90 La verdad, creo que es un jugador Que es bastante bueno definiendo Que se coloca muy muy bien Pero que a veces A veces Es contada a las veces La verdad Es difícil que te pase Pero alguna que otra vez Puedes llegar a tener problemas Con la compostura ¿Por qué? Porque no es la mejor Es 80 Que digamos No hay tanto problema Con un jugador que tenga 80 de compostura Si es lateral Si es defensa central A veces incluso un medio campo Un medio centro no se le nota tanto Pero un delantero A la hora de definir Te puede llegar a afectar un poquito más Pero no está mal Digamos De 10 ocasiones importantes Y no lo estoy diciendo Bromeando con lo que ha pasado con el Pipa Lo estoy diciendo de verdad Este Como juega el Pipa En el FIFA Vaya De 10 ocasiones importantes Que tienes a la hora de definir Tal vez vas a meter 8 o 9 Una si te puede llegar a fallar Que te saque de onda Pero es difícil Es difícil O sea El jugador no Tampoco es que sea un mayor Este contra Del tema de la compostura Un jugador que puede tener más Esa contra Sería un jugador Como por ejemplo Watkins de 84 Ya que tiene compostura de 70 Entonces no me Preocupa tanto esto Fuerza de tiro de 89 Me gusta esto Tanto para la definición Como para el tiro lejano Para que se note un poquito más Y además Vaya Pues de buena manera Y no sea un churrillo Y tiro lejano de 83 Que se le nota un pelín más La verdad Me gustó un poquito más Es irregular Desde fuera del área O sea Su especialidad obviamente Es este Es dentro del área Pero algo te puede llegar a notar Si es que lo quieres buscar Desde fuera del área Bolas de 88 Está bastante bien esto Y penal de 72 Que a ver El penal no es lo mejor De hecho acaban de ver Un tiro al palo Por querer colocarla Al ángulo Pero bueno Pase de 75 La distribución No es como todos jugadores Que tienen este tipo De distribución Y dices Bueno es normal Te cumple La verdad a mi no me gustó Nada su distribución Ni sus pases No nada más una Ni dos La mayoría de las veces Que el Pipita La pasaba Yo sentía Que el pase No iba para nada A donde yo estaba apuntando Y como les digo No nomás fue una vez Y lo ven de repente En alguno que otro clip Lo enseñé Para que no quede esa duda No me gustó casi nada eso Incluso cuando le puse El estilo química de motor Que lo probé Todos los partidos con motor Pero bueno No es algo que me preocupe Tanto por ser delantero centro Y más Si va a ser un Por ejemplo Un delantero acompañado O un delantero Que va a ser perfil killer Que nada más tiene que rematar Pero de repente Alguno que otro pase Que bueno Puedes llegar a tener Puedes tener un poquito De carencias Lo único que podría llegar A destacar De más en el pase Es el efecto Tiene 78 Y yo siento que es un poquito mejor En el campo Yo pensaba que iba a tener El rasgo tiro calidad Y no lo tiene Solamente tiene tiro Compia exterior Pero bueno Regate 86 Tiene agilidad de 88 Y balance 85 Toda la gente Porque yo estaba Viendo los streams De la gente Que hace los directos A las 12 Para ver Que sale Mi queridísimo Conan Gaming Que Work le mandó Un corazón Estaba en directo Desde las 11 Lo vio Y estaban diciendo Que iba a tener 20 agilidad Y bueno 88 No está nada mal ¿Cómo se nota en el campo? A ver Sinceramente Depende mucho De tu conexión O del internet Que tengas Cómo te va a rendir Este jugador En cuanto a agilidad Y lo voy a decir Porque No nada más Me ha pasado a mí Sino a mucha gente Y con muchas cartas Por ejemplo Cuando tú tienes Una conexión decente O buena Y pruebas O en el FIFA pasado Probaste a Pogba Summer Heat Lo más probable Es que te fue bien Cuando tienes Una conexión Con delay Porque tienes A lo mejor Un internet no tan bueno Porque no tienes fibra Porque vives En un lugar Donde no tienes servidores La mayoría Dijo que Este Pogba Apestaba Por la conexión Y la gente Que le iba decente La conexión O buena Dijo que era Bastante bueno Y yo creo Que pasa lo mismo Con este Higuaín Sinceramente A mí no me gustó Casi nada En movilidad Pero es por mi conexión Ya saben Mi internet es lamentable Ahora Si tú consideras Que tienes una conexión decente Te gustan jugadores Como Pogba Jugadores altos Crees que te rinden bien Y aunque no tengan 99 de agilidad Y sean bajitos Te rindan Vaya Yo creo que este Higuaín Se va a poder mover Bien contigo Si tienes una conexión Como la mía O servidores Lo que sea Te puede llegar A fallar un poquito Y bueno Por la complexión física Más que nada Eso Te va a dar la impresión De que no se gira Tan rápido Alguna que otra vez Si me puse a hacer Si me puse a hacer Ese tipo de giros Y no me gustó Tanto a mí Porque Les repito Es la conexión Lo que afecta En este tipo de casos De jugadores altos Jugadores con El body type Grande O sea No promedio Y bueno Luego Reacciones de 89 Está bastante bien Esto para ser un delantero Contra el de balón De 83 Regates de 87 Que me sorprendió En el tema de regates Ahí hay Alguno que otro clip Que lo hace bastante bien En regates Y con postura 80 Que ya dije Que puede llegar A ser un problema Pero en ocasiones Muy específicas Defensa no tiene Cabeceo tiene 87 Ganó de cabeza Alguno que otra vez Esto me gustó Salto de 80 Está decente Para la altura Que tiene Energía de 85 Creo que está Rosando Lo mínimo Ya para ser Un delantero centro Que cueste Casi 100k Para arriba Fuerza de 70 Que siento Que se nota Más gracias A la complexión física A la altura Al balance Entonces ahí Le pondría Un 75 76 Y agresividad De 48 Yo creo que vale La pena este Y no A ver Valer la pena Calidad precio Creo que si vale La pena Si le puedes dar Link Es un jugador Que rinde Claramente Es un jugador Que rinde Bastante Si lo puedes Meter en tu equipo Pero yo No me lo haría Yo Ahora mi opinión O que voy a hacer yo O bueno Que voy a hacer yo Ya me lo hice Pero si yo No hiciera reviews La verdad No me lo hubiera hecho A no ser Que tengas una MLS Y que quieras Hacer un equipo Diferente O que quieras Tener a Higuaín Porque te gustaba O quieras Hacer un equipo Con argentinos Lo que sea El jugador rinde Pero si vienen Muchos SBCs Probablemente mejores En los Totti En unas semanas Y yo No mandaría Medias A no ser Que quieras A este Higuaín Para disfrutar El juego Para probar Jugadores diferentes Para hacer un equipo Con los jugadores De la MLS Que ya están Cada vez machetados Carlos Vela Jonathan Dos Santos Está Jürgen Damm Todos los jugadores Que han salido Bueno si quieres Hacer un equipo así Está bien El jugador rinde Pero tampoco me parece La gran opción Si es que tienes Iconos Si lo quieres meter De esa manera Por ejemplo Si tienes un equipo así Pues prefiero irme Por un Rashford normal O sea que es transferible Vaya No sé si me entiendo Este Yo en Yo no O sea yo no me gastaría Las medias Si no lo quieres Para equipos diferentes O lo que sea Si quieres algo muy meta Pues no Guardaría las medias Y ya está Pero creo que eso es Digamos Algo obvio Ahora si Como ya les dije Y les repito mil veces Si lo quieres Para equipo con un MLS O divertirte O lo que sea Está bien Yo la verdad Si me lo haría En ese caso Pero bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Y te gustaría ver Que review análisis Y lo que sea Y nada más Esta review Fíjense que No la iba a traer Pero bueno Ustedes Como me apoyan tanto Me pidieron la review Dije la traigo Hay unas reviews pendientes De Headliners Está obviamente El video que se viene hoy Y el video que se viene mañana Y bueno También la predicción De los Future Star Que me la han estado pidiendo La tengo para El lunes o martes No la he subido Pues porque ya Tengo la agenda Perdón Un poquito llena Pero bueno Les mando un besaco Un abrazo Y esto ha sido todo Yo soy Frafil Ter Y nos vemos Hasta la próxima Chao